Sobre las 8 y 30 de la noche y con total normalidad finalizó la marcha que realizaron los estudiantes de la Universidad Pública de Colombia. Tuvo un parte satisfactorio de la actividad de marcha que tuvieron los estudiantes el día de ayer en el libre ejercicio de su derecho, la cual fue acompañada no solo por personal de la Policía Nacional, el grupo de carabineros, sino también de personal de tránsito. Tuvo un recorrido observando tranquilidad, desde luego una afectación a la movilidad, que sin embargo terminó de buena manera en el Parque Camilo Torres. Allí el grupo de estudiantes se ubicó, encendieron unas velas en representación de la actividad que estaban manifestando y terminó sobre las 20 y 30 horas, 8 y 30 de la noche, aproximadamente sin ninguna afectación y sin ninguna novedad. Los estudiantes marcharon con una petición clara para el Gobierno Nacional. El llamado es al Gobierno Nacional que por favor nos escuche, que no solo estamos exigiendo plata, que estamos exigiendo que Conciencia se le aumente un 100% los recursos, que no queremos más ser Pilos Paga, porque eso es vía recursos de la base presupuestal, sino que queremos que esos recursos vayan a la base presupuestal para que los Pilos entren a una universidad de calidad. La universidad pública en Colombia es una universidad de calidad, la UIS es la tercera mejor en Colombia, entonces debemos aportarle ese tipo de educación y dejar el financiamiento neoliberal que le va hacia la demanda y ofertemos más desde lo público. Los alumnos afirman que de no ser escuchados por el Gobierno, seguirán en paro. Frente a esto, la Policía Nacional se encuentra atenta para el despliegue de cualquier actividad.